Un 13 de marzo del año 2000, se registró una de las peleas más recordadas de la TV Azteca. Cansada de ser criticada, Ana Bárbara ingresó a los ex de Ventaneando con el riesgo de ser vetada por Televisa y encaró a su detractor. La gresca concluyó con el llanto del panelista y a pesar que la llamaron cara de marciano, los insultos de Ana Bárbara no estaban fuera de la realidad, pues se corroboraron años más tarde. Años más tarde también Ana Bárbara protagonizaría otra situación en su carrera. Tras esta crítica a su canción, Ana Bárbara no tuvo mejor idea que encarar al jurado en su propio programa. Al igual que algunos jueces opinan que algunos compositores hacemos canciones que son un bodrio, con todo respeto señor, quiero decirle que la canción lo busqué. Es una canción que escribí en un momento muy triste. Sabes que después de cantarle en tu programa, una mujer me habló para decirme que tuvo a su bebé que ella pensaba abortar. Gracias Adal por aquella oportunidad, aunque algunos consideren que esa canción es una porquería. Ella es la reina grupera, acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo de Ana Bárbara. Daniel Bisognio es un personaje acostumbrado a generar polémica mediante sus comentarios que muchas veces están fuera de lugar. Cantantes, actores y agrupaciones han sido víctimas de sus disque bromas. Sin embargo, en el año 2000, la cantante Ana Bárbara decidió que ya era suficiente y apareció en vivo, convirtiendo este momento en el enfrentamiento de la historia. Para ese entonces, Ana Bárbara estaba embarazada de su primer hijo Emiliano y tenía un contrato con Televisa. Bueno, todo eso pasó a segundo plano cuando Daniel colmó su paciencia, criticó la apariencia de la cantante e insinuó que tenía rostro de marciano. El día de hoy les comenté que tenía una sorpresa fuera de serie. Pedrito se va a desmayar de la alegría y Daniel del terror. Ana Bárbara está con nosotros. La reina grupera no solo llegó con la espada desenvainada, también como refuerzo la acompañó Irma Serrano, la tigresa, conocida por su mal genio. Allí, mientras Ana Bárbara enfrentaba a Bisognio, a Pati Chapoy se le ve sonriente como si disfrutara el momento. Si tienes los pantalones, de decirme en mi cara lo que has dicho de mí, pantalones, y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal, tú a mi mamá llegas. Durante el careo, Pati Chapoy prácticamente lo obligó a retirarse del foro para poder entrevistar a la cantante. Al finalizar el programa, Daniel apareció con un ramo de rosas como símbolo de reconciliación y otra vez a Ana Bárbara le salió el coraje por los poros. Luego de un tiempo, el conductor contó que fue obligado a entregarle las rosas. Además, lloró amargamente por la, entre comillas, sorpresa que Pati planeó. Ya lloré del coraje, hasta a Pati le hablé por teléfono para decirle que lo que habían hecho no tenía mierda. El pleito trajo muchas opiniones divididas. No obstante, hoy ya es cosa del pasado. La hemos visto en Ventaneando y siendo entrevistada por el mismo Daniel con el que hasta foto tiene. De ese bochornoso momento, la cantante se justifica en los cambios de humor que le produjo en su embarazo. Tenía ganas de pelearme con alguien, yo creo. Además, si te soy honesta, yo no, a mí no me cae mal ni siquiera Daniel Bisoño. Estaba con la hormona alborotada tremenda. Pero este enfrentamiento, si bien fue el primero, no es el único. Que a pesar del bodrio de canción, tu voz estuvo por encima de todo. Y lo lograste hacer mejor de quien quiera que la cante que yo no quiero ni saber. El reality show musical Academia no solo es famoso por el talento que exportan. También por los múltiples enfrentamientos que han pasado a la historia de la televisión. La jurado Lolita Cortés, por ejemplo, tuvo varios roces con las participantes, como Yolette. A Arturo López Gavito le sacaron un beso a la fuerza y no por eso descansó con la crítica. Una de las más ácidas fue cuando la participante Angie Flores cantó Los Busqué. Pues la cosa horrible de canción, como lo llamó, le escribió a Ana Bárbara, quien fiel a su estilo de confrontación, no dudó en ir al programa, cantarla en vivo y dedicárselo al productor musical. Ven el beso que le envía, pues ni se imaginaba lo que iba a ocurrir. Lo Busqué es una canción inspirada en la pérdida. Y es que en el año 2003, la cantante perdió en un accidente automovilístico a su hermana Marisa Ugalde. Marisa es mi vida, mi primer pedazo de mi alma. Ambas eran muy unidas y reponerse de la situación no fue cosa fácil. Precisamente uno de esos días, su hijo Emiliano, al verla triste, le invitó a jugar a las escondidas, tal como se ve en el video. Y no me encontraba. Y como yo estaba un poco ida de mi mente. Fue una voz de... Mamá, ya te busqué hasta debajo de la cama. ¿Qué más quieres? ¿Y qué más quieres? Pero verdad que... Prácticamente le escribí yo. O sea que... Por eso cuando Arturo López Gavito ninguneó su composición, no dudó en salir al frente y defender la canción que más dolor le costó escribir. Quiero decirle que la canción Lo Busqué es una canción que escribí porque comentó que no sabía quién la hizo. Es una canción que escribí en un momento muy triste. Según la mexicana, gracias a Lo Busqué, una mujer tomó la decisión de aceptar su maternidad y por eso pidió respeto a los compositores. Por su parte, López Gavito, en ningún momento, se disculpó. Al contrario, reafirmó su posición. No importa que no nos guste, no podemos ofender. Una cosa es criticar, señor, y otra cosa es ofender. Decirle algo con esa autoridad que da esa silla, el poder de esa silla. El doctor Álvaro es una gran señora y yo también tengo derecho a decir si me gusta una canción de un artista o no. No te retractas de lo que dijiste. Al poco tiempo después, la grupera formó parte del jurado como invitada y sus confrontaciones con el productor musical se hicieron más notorias. El problema era como abordaba cada uno la crítica hacia los participantes. Mientras Arturo no frenaba sus palabras, Ana Bárbara intentaba ser menos invasiva y hasta un poco maternal, lo que le valió que su homólogo en el panel la cuestionara duramente. Para esa edición, el programa había preparado un homenaje a la grupera. Pero todo se fue abajo con el juez de hierro, le increpó sus comentarios. Fiel a su estilo, Ana Bárbara no se quedó callada y le respondió. Esa maternidad que tanto le cuestionó el productor es la misma maternidad que la mantiene en pie y por la que se llegó a retirar unos años para no solo criar a sus hijos, también los hijos de su entonces pareja, José María Fernández, el pirru. Durante su noviazgo, la cantante grupera fue cuestionada y duramente señalada por los seguidores de Mariana Levy. Y es que, a solo tres meses de la partida inesperada de la actriz, la mexicana empezó una relación con el pirru. Bueno o malo, lo cierto es que la propia Talina Fernández, madre de Mariana, le agradeció que ella intercediera para que pudiese ver a sus nietos. De la relación con el pirru nació su hijo José María. Lamentablemente, las sonadas infidelidades terminaron sepultando el matrimonio. Tras esta situación, los desórdenes alimenticios que sufrían a Bárbara desde Miss México se agudizaron aún más y terminó en una clínica de rehabilitación en Madrid. Y recaigo, pero no en lo que le sigue. Bajé a 57 kilos y yo ya me veía. Mediendo. Unos 75. Por sus hijos se sometió a todos los procedimientos posibles para estar bien y lo logró. Se levantó de las cenizas y volvió con fuerza a su carrera musical. Álbumes, conferencias de prensa, giras, presentaciones. Todo iba bien hasta que en el año 2011, la polémica tocó a su puerta con el nacimiento de Jerónimo Barba Ogalde. Y bueno, con Ana tenemos un hijo porque decidimos tener un hijo como amigos. Aunque usted no lo es. Eso sí es algo que te tengo que dar. Sí, así como lo escuchas. Tanto el compositor Rayleigh Barba y Ana Bárbara llegaron a un acuerdo para tener un hijo como amigos. La cantante se sometió a una inseminación artificial. Y así es como nació Jerónimo. Hoy Ana Bárbara está feliz por su compromiso con Ángel Muñoz, a quien considera un segundo padre para sus tres hijos. Con él, las polémicas han quedado atrás. Pero eso no garantiza que no lleguen otros del pasado a revivarlas como el hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa. Según el padre de su primer hijo Emiliano, la canción Fruta Prohibida es de su autoría y no de Ana Bárbara. Han pasado más de 20 años de esas composiciones. Y sin embargo, recién en estas fechas es que ha decidido demandar a Ana Bárbara, pues quiere grabar los temas en un nuevo disco. ¿Cómo quedará esta situación? Bueno, no lo sabemos. Pero de seguro el intérprete de bandido no se lo dejará nada fácil, ya que ha demostrado que tiene una resiliencia y carácter para mantenerse en pie, a pesar de las adversidades. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Ana Bárbara, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.